Al Padre Pío también le tocó vivir una pandemia, segunda parte. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Este video es la continuación de un video anterior, el video del jueves pasado, donde hablamos de, empezamos a leer una entrevista que le hizo la nueva búsola cotidiana, un periódico italiano, en su versión en español que es la brújula cotidiana y se llama Un santo ante la pandemia, Padre Pío y la gripe española. Ya vimos varios conceptos en ese video, si ustedes no lo han visto, vayan y véanlo, porque sin él no se va a entender esto que estamos viendo ahorita. Y nos quedamos en el punto en el que esa enfermedad, yo les decía que se puede asimilar mucho a lo que está pasando hoy, nos quedamos en el punto en el que esa enfermedad afecta al Padre Pío, en lo que tiene de más cercano primero, que es su hermana y el hijo de su hermana, su sobrino, y ambos resultan muertos. Y ya luego su familia también se va a infectar mucho más, e incluso él mismo se va a infectar, pero solo murieron ellos dos, su hermana y su sobrino. Bueno, yo les recuerdo entonces que tenemos la misa de este mes, es una misa dedicada por ustedes. Ustedes se inscriben en el link que está aquí abajo, después de suscribirse, de darle a la campanita, de compartirlo. Y si ustedes quieren poner a alguien en esa misa, lo único que tienen que hacer es eso, compartir este video. Los que no se han inscrito aún, inscríbanse porque solamente es compartir el video y van a estar en esa misa de súplicas que se hace por ustedes de manera especial. Así que no desaprovechemos, son unos cuantos clics para que hayan muchas personas en la misa, y ustedes también, ¿por qué no? En esa misa de súplicas al Padre Pío. Y recuerden, esto de acá, el me gusta, es pedirle al Padre Pío su bendición, es un símbolo evidentemente. Un símbolo de ese pedido de bendición al Padre Pío. No lo dejemos pasar. Muy bien. Aquí entonces en la entrevista, recordemos que el autor del libro que se llama La Pandemia del Padre Pío, discípulo de la Dolorosa, es el señor Estefano Campanella. Entonces le van a preguntar a este señor Estefano Campanella lo siguiente. Se infecta a su familia. La madre del Padre Pío va a cuidar a su hija, la hermana del Padre Pío, y a su sobrino, a su nieto, digamos, y a todos sus nietos. Eran tres hijos que tenía esta señora y ella muere junto con uno de los hijos. Entonces la madre va a cuidarlos y ahí nos habíamos quedado. Y entonces le preguntan lo siguiente al señor Estefano Campanella. El Padre Pío oró mucho por su familia. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado esa situación? Ver de cerca esa situación. Nos piden oración. Y más si es por nuestra familia, ¿cuánta rodilla nosotros no doblamos? Y sobre todo con el Padre Pío, que aquí está muy bien expresado. Que el Padre Pío nos lleva hacia nuestra señora, que nos lleva hacia nuestro señor. Bueno, me gustaría recordar un hecho importante. Y aquí es una de las cosas que, o sea, del Padre Pío nos sorprende todo. Ustedes saben que nosotros somos los eternamente sorprendidos. Pero esto, pues a mí también me sorprendió más aún de lo que ya nos sorprende el Padre Pío. Dice, el Padre Pío hizo un voto al señor en el que se comprometió a orar solo por los demás. Es decir, no por lo que le preocupaba a él mismo o por sus seres queridos, incluida la salud y la vida de su familia. Logró obtener la sanación de la gripe española de muchas personas en San Giovanni Rotondo. Pues imagínense cuándo no iban a él, Padre Pío, ayuda a los Padre Pío, y la gente se curaba. Ahora su familia. Y en cambio pidió a sus hijas espirituales que oraran por sus familiares. Obviamente también por su madre. Porque el Padre Pío no podía rezar por ellos. Él había hecho ese voto. Ni por mí, ni por los míos. Y en este caso las oraciones fueron acogidas y su madre se recuperó de la enfermedad. Ustedes ven esa despretensión del Padre Pío hasta qué punto llegó. Él también le promete a sus hijas espirituales que ninguna va a morir por esa enfermedad. Y de hecho fue así. Vamos a seguir hablando mucho de ese tema esta semana. Porque nos puede ayudar mucho cómo un santo, como el Padre Pío, como un buen católico en general, debe recibir una noticia como una enfermedad como esta. Y ahí nos damos cuenta que realmente es muy diferente cómo el mundo reaccionó hoy, aún, el mismo mundo católico, desde la cabeza hasta los pies, a cómo reaccionó el mundo en ese momento. En primer lugar porque lo que las personas querían era Dios. Pedían y clamaban a Dios. Y eso fue hasta el punto de que las personas evidentemente le pedían al Padre Pío y la gente se curaba. Y hasta casos graves pues se curaban porque, bueno, Dios estaba allí y Dios mostraba su mano providente. Ahora vamos a ver al Padre Pío porque el Padre Pío también se contagió de esta gripe española y dice la pregunta, ¿y el Padre Pío fue contagiado? Entonces dice el señor Estefano Campanella. Padre Pío también se enfermó. Sintió los primeros síntomas de la gripe española a principios de septiembre de 1918. Luego se recuperó y se sintió mejor alrededor del día 20 del mes. Y precisamente en pocos días, tú, perdón, y precisamente en la mañana del 20 de septiembre celebró la misa que precedió a su permanente estigmatización. Celebró la misa que precedió a su permanente estigmatización. Curioso cómo Dios, a través de una enfermedad así, o sea, después de haber pasado por una enfermedad así, premia, se puede decir premia a las almas de este modo. Qué cosa curiosa, qué cosa, qué podríamos decir, cuando Dios permite una enfermedad, es por una razón en especial. La primera, que los hombres vuelvan los ojos a Él. ¿Volvimos los ojos a Dios en medio de esta enfermedad de hoy? ¿Los hombres volvieron y pusieron su esperanza en Dios? ¿O a qué volvieron sus ojos? Una cosa que vale la pena meditar. Pero a los pocos días tuvo una recaída que lo llevó a estar indispuesto hasta mediados de diciembre. Durante su enfermedad tuvo fiebres muy altas y sufrió de bronconeumonía provocada por el virus. O sea, en un estado bastante grave. Pero la muerte de sus familiares fue motivo de gran sufrimiento también para Él. Claro, no solamente Él tenía la enfermedad, sino que murió su hermana, murió su sobrino. Todo eso, evidentemente, como ha sido para todos que muera un familiar muy cercano, a raíz de esta enfermedad, o agravada mejor por esta enfermedad, pues, causa un dolor bastante grande. Pero siempre es volver los ojos a Dios. Volver los ojos siempre a Dios. ¿Dónde estaba en el momento de la enfermedad? Se encontraba en el convento de San Giovanni Rotondo. Pero para no contagiar a los demás frailes y seminaristas, en ese momento el convento era también la sede del seminario Capuchín. O sea, miremos la situación. Dice aquí, para no contagiarlos, se vio obligado a ir a dormir a una de las dos habitaciones de la casa de huéspedes. Una de sus hijas espirituales le trajo comida, quedándose en la otra habitación y le pasaba la comida por una pequeña ventana. Entonces, aquí viene algo que es la iglesia, se vuelve a los ojos a Dios, los santos vuelven a los ojos a Dios, pero no renuncian a la prudencia de las cosas naturales. Es decir, lo que se puede hacer, el Padre Pío entró en cuarentena, lo que se puede hacer naturalmente para evitar una enfermedad. Es decir, lo que se puede hacer por prudencia. Ni ir más allá, ni tampoco menos. Es decir, lo que prudencialmente uno puede hacer para detener la enfermedad, pues se hace. No por nada, dice la Seguridad Escritura, no por nada Dios ha puesto al médico. ¿Cierto? Sin embargo, hoy pues ya entraríamos en otro tema y es que la ética, la fe de los médicos de hoy, pues deja mucho que desear y que podríamos decir también se corrompieron hasta un grado en el que, digamos, si permiten el aborto, las decisiones que se puedan tomar realmente contra una enfermedad así, uno tiene que decir ¿será? Sin embargo, hay que tomar medidas. Esa es la prudencia. Y aquí el Padre Pío lo hizo. Entonces, él entró en cuarentena y, bueno, la comida era dada por una ventana, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de la vida del Padre Pío en el periodo de su enfermedad? El Padre Pío vivió el periodo de la pandemia con gran altruismo. Él utiliza esta palabra. Diríamos más bien una caridad cristiana. Rezando por los demás y no por sí mismo. Recordemos, él había hecho un voto de no rezar por sí ni sus familiares cercanos. Y en esa ocasión dio prueba de la gran fuerza de su intercesión. Me gustaría citar un episodio. Una de sus hijas espirituales tenía una hermana embarazada que se estaba muriendo a causa de la gripe española. Aquí es complicado. Hay dos vidas allí en riesgo. Existía el riesgo de que tanto la madre como el niño morieran y parecía que no había nada más que hacer. La mujer corrió hacia el Padre Pío pidiendo sus oraciones por su hermana moribunda. Y él respondió, aunque la veas morir, debes creer que se curará. Voy a detenerme un poquito. Aunque la veas morir, debes creer que se curará. Es decir, la fe que el Padre Pío le hace tener a esta mujer es muy delicada porque es como Lázaro. Es decir, la veas morir pero aún así va a resucitar. Aunque se muera, vuelve a la vida. Es decir, esa persona va a vivir sea como sea. Esa certeza que el Padre Pío tenía de dónde le venía. De Dios. Y no es porque él tuviera poder. Ese poder le venía de Dios. Sin embargo, él podía darse el lujo de decir aunque la veas morir, debes creer que se curará. Por la intercesión del Padre Pío. Entonces, la gloria se ha dado a Dios. Sin embargo, como Dios quiere, porque Él quiere, si no, no sería posible, Dios quiere valerse de sus santos. El poder de la intercesión del Padre Pío. Entonces, por eso yo les digo, cuando nosotros pidamos al Padre Pío algo, miremos la capacidad, la fuerza de su intercesión. Y para que nosotros podamos pedirle mejor al Padre Pío, nosotros hemos decidido enviarles gratuitamente a los hogares de todos los colombianos esta estampa del Padre Pío. Y yo sé una cosa, que teniendo al Padre Pío tan de cerca, nosotros mismos podemos realmente pedir de una tal manera y con una tal fe que el Padre Pío nos pueda decir aunque la veas morir, debes creer que se curará. Se trata de la intercesión del Padre Pío, se trata de los imposibles que Dios puede hacer posibles, siempre procurando la salvación de nuestra alma, es evidente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en específico con esta mujer embarazada? De hecho, esa mujer se curó y le dio al mundo una hermosa niña. Espectacular. Y la última pregunta es la siguiente, bueno, son dos preguntas en realidad, la última, digamos, la penúltima dice, ¿por qué le dio al libro el subtítulo de Dichépolo de la Adolorata? No, discípulo de la Dolorosa. Y esto es bonito porque la unión que el Padre Pío tenía con los santos era muy estrecha, sobre todo San José, en este mes de San José, pero luego, sobre todo con Nuestra Señora. La unión con Nuestra Señora es tan profunda que uno podría decir, el Padre Pío fue un verdadero devoto de Nuestra Señora, como dice San Luis, San Luis María Grignón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Evoción. Hay algunos que son verdaderamente llamados a ser verdaderos devotos de Nuestra Señora. Y el Padre Pío lo fue. Lo fue, realmente, lo fue profundamente. Y entonces, ¿por qué discípulo de la Dolorosa es el título de un libro que habla sobre cómo el Padre Pío vivió el tiempo de la pandemia? Dice entonces Estefano Fontana, perdón, Estefano Campanella. Quería evitar que el libro fuese solo el relato de una serie de hechos. Si bien ya lo cuentes en sí mismo, pues imagínense el Padre Pío tratando en medio de esa pandemia a la gente, cuidando, rezando, y estaba pensando en la mejor manera de aclarar el mensaje espiritual que surge de la forma en que el Padre Pío ha enfrentado el sufrimiento que le infligió perdón, estaba pensando en la mejor manera de aclarar el mensaje espiritual que surge de la forma en que el Padre Pío ha enfrentado el sufrimiento que le infligió la pandemia de la gripe española, aceptar la voluntad de Dios y la caridad cristiana que es la expresión típica del amor verdadero y esta es precisamente la actitud que caracterizó la existencia de la Virgen María sobre todo cuando estuvo cuando tuvo que presenciar la pasión y muerte de su hijo no es casualidad que el Padre Pío afirmara bajo la cruz se aprende a amar que verdad tan inmensa bajo la cruz se aprende a amar aprendió por tanto del ejemplo de Nuestra Señora de los dolores y después de ser discípulo se convirtió a su vez en maestro de todos aquellos que quieren ser sus auténticos devotos convirtiéndose en sus discípulos todo el que quiera ser hijo espiritual del Padre Pío que le duela que sufra por amor a Dios si Dios lo quiere evidentemente si Dios lo quiere una forma una forma de ser hijos espirituales del Padre Pío que tenemos en este canal de las mil es ser parte de un grupo que se llama Los Hijos Protegidos del Padre Pío que ustedes pueden ver el link que está aquí abajo lo pueden ver que se trata de que se trata esa página que reúne ese grupo perdón que reúne a los Hijos Protegidos de que esos hijos protegidos que también evidentemente son hijos espirituales no todos los hijos espirituales son hijos protegidos pero si todos los hijos protegidos son hijos espirituales con su ayuda nos permitan realizar esta obra y que den una penitencia que participen del sufrimiento del Padre Pío de una manera que es mostrando con sus acciones la fe que tenemos por el Padre Pío sobre todo porque eso es lo que nos ha ayudado a que esta estampa llegue a todo el hogar y que sea gratuito no importa a qué rincón del país llegue gratuitamente así el valor sea muy elevado por las condiciones a las que hay que llegar porque son los hijos protegidos los que permiten eso una sola alma que salvemos ¿cuánto valor tiene? ni se diga monetario que no lo tiene ¿cuánto valor sin embargo tiene? ¿cuánto mérito ganan entonces los hijos protegidos del Padre Pío? es la pregunta que nos podemos hacer no nos alcanzamos a imaginar y vamos a terminar con esto hay personas que se definen como hijos espirituales del Padre Pío que hablan de las predicciones apocalípticas sobre el mundo atribuidas al fraile puede confirmar estas predicciones y aquí bueno esto entra en otro tema pero que yo también he tratado que hay que tener mucho cuidado y que lo que aparece por ahí no parece ser tan cierto pero en todo caso bueno a ese propósito pues esta entrevista le pregunta esto de la nada también porque a raíz de esta pandemia han surgido digamos las tesis de que bueno esto es lo que nuestro Señor habla en el Evangelio estos son los mensajes de Nuestra Señora aquí y allá por tanto el Anticristo está aquí aparece o es tal y estamos a las puertas del fin del mundo recuerden mucho esa insistencia que yo hago de que más bien que estar a las puertas del fin del mundo nosotros estamos a las puertas y del fin de una época que va a culminar con un castigo y que después va a ser el triunfo del corazón inmaculado de Nuestra Señora como ella decía en Fátima y una época que no se sabe cuánto es pueden ser dos años como pueden ser cinco mil años en que va a ser el reino de María como dice San Luis en el que va a ser el triunfo de su corazón en el mundo en el cual la iglesia va a florecer se va a restaurar en el mundo entero entonces todas esas profecías que pueden aparecer por ahí medio extrañas hay que tener cuidado porque en vez de darnos abrirnos la puerta para ese triunfo ese reino de María nos abren la puerta para un fatalismo del fin del mundo que el demonio se pueda aprovechar de él pero pues no me voy a alargar en eso él dice absolutamente no puede confirmar estas predicciones es lo que le dicen él dice absolutamente no hay que ser muy cuidadosos no basta con llamarse a sí mismo hijo espiritual para ser creíble si esta presunta afiliación no es confirmada por frecuentaciones demostrables en últimas él dice por una vida realmente vuelta hacia Dios y que realmente nos dé una certeza de que como hijos del Padre Pío somos hijos de verdad y que sabemos lo que nuestro Padre dijo no cualquier cosa que salga por ahí sobre todo que sabemos y sentimos como él él tenía la certeza y por eso recibió de una manera muy cariñosa Nuestra Señora curiosamente fue la Virgen de Fátima él que pidió la curación de tantos fue curado por la Virgen de Fátima eso ya nos tiene que decir mucho es el triunfo del corazón inmaculado lo que viene no es todavía el fin del mundo muy bien vamos a terminar acá y como siempre los dejo con la bendición del Padre Pío y sin más que decir que el Padre Pío les bendiga abundantemente en nombre del Padre del Padre del Espíritu Santo el Padre Pío el Padre Pío Jesús y María el Padre Pío